En sus manos ustedes tienen la bandera más linda del mundo. En sus manos ustedes tienen el escudo más lindo del mundo. En sus manos ustedes tienen lo que representa una lucha que llevaron a cabo los padres de la patria para que hoy nosotros tengamos la mejor marca que hay en el mundo, que es ser dominicano. Es en el único punto del mundo donde no somos extranjeros. Yo quiero decirles a ustedes que tienen que llevar con orgullo ser dominicano. Tenemos que promover en todas las partes del mundo la dominicanidad. Hoy más que nunca nosotros, los eliaspiñenses, como guardiantes, como vigilantes de la soberanía nacional, como protector de la soberanía nacional, tenemos que sentir orgullosos. Este es el mes de la patria. Este es el mes que todos los dominicanos tenemos que celebrar con regocijo. Nada es más importante que ser libre. Nada es más importante y lleva más satisfacción que ser dominicano. Entonces, nosotros tenemos que promover en todos los rincones el orgullo, el orgullo de ser dominicano, el orgullo de que Juan Pablo Duarte, que Ramón Matías Mella y que Francisco de Rosario Sánchez lograron una hazaña, siendo jóvenes como ustedes, de darnos una patria libre, independiente y soberana. No hay nada más importante que esto. Y es aquí donde inicia la patria. Es aquí, Elías Piña, comendador, donde inicia la dominicanidad. Y ustedes representan lo más importante. Ustedes son el porvenir. Ustedes serán los grandes defensores. Ustedes serán los senadores, los presidentes, los diputados, los alcaldes, los regidores. Ustedes serán los gobernadores, los directores del distrito. Pero tienen que llevar siempre en su mente y en su corazón la dominicanidad. Nada es más importante que esto. Nosotros, en el día de hoy, la oficina senatorial, y quiero agradecer, quiero agradecer al director de Efeméries Patrias, el buen amigo Juan Pablo Uribe, que nos hizo un obsequio. Nosotros vamos a entregar a los centros educativos que están participando la obra completa del profesor Juan Bosch. Vamos a entregar la obra de Duarte. Vamos a entregar el busto de Duarte. Busto del profesor Juan Bosch. Yo quiero dejar en la mente de ustedes que no hay posibilidad de cambiar la calidad de vida si no nos preparamos. No podemos vivir bien si no nos preparamos académicamente. Ustedes tienen el mejor potencial. Ustedes están en el mejor momento. Tienen que prepararse. Tienen que aprovechar el tiempo aquí en Comendador para cuando vayan a Santo Domingo o a cualquier parte del mundo a profesionalizarse. Lleven, lleven la base, aprovechen, lean, se lo pido encarecidamente. Yo no tuve la oportunidad que ustedes tuvieron que me lo explicaran así como se lo estoy explicando a ustedes. Lean, prepárense. Ustedes tienen el potencial para hacer lo que se proponga. Aprovechemos el tiempo aquí en Elías Piña y leamos. Prepáremonos. Ustedes van a ser grandes, hombres y mujeres. Pero aprovechen el tiempo. Vamos, como les dije, luego de que el protocolo lo establezca, entregar lo que hemos recibido de Femérides Patria y de la oficina senatorial. Ahora, tengo que decirles a ustedes que todo lo que hacemos no viene de los bolsillos de Iván Lorenzo ni de nadie que trabaja en el Senado. Viene primero una colaboración de Femérides Patria y de la oficina senatorial que se sirve de los recursos que pagan sus padres de los impuestos. Ustedes tienen que aprovecharlo, tienen que leer, tienen que sacar el beneficio que da. Y voy a terminar pidiéndole a Dios que les bendiga, que los proteja y que permita que sean hombres y mujeres de bien y que les sirvan a la patria. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.